Soy arquitecto, tecnólogo en arquitectura de profesión y pastor de jóvenes de una iglesia cristiana. Mi nombre es André González, yo trabajo aquí en Villavicencio con los jóvenes en contra de todo lo que no tiene que ver salud corporal y toda esa cuestión. Drogas, no drogas, no sexo y todo lo que tiene que ver con lo que daña la juventud. Para mí, ¿qué es la pornografía? Es un vicio, es algo que hace perder a la juventud y a la gente, la mente del hombre se distrae con eso. A mí me disgustan los resultados que trae la pornografía. ¿Qué les dirían? Que tratarán de trabajar su vida con un sano juicio en esa parte. ¿Por qué? Porque los resultados son sida, enfermedades venéreas, madres solteras, abortos, que es el siguiente paso. Definitivamente yo rechazo y le hago como un punto aparte a la pornografía y a todo lo que tiene que ver con el sexo, todo lo que tiene que ver con los medios que venden eso aquí en mi ciudad. Eso está dañando mi ciudad, está dañando la juventud de mi ciudad, que es en lo que yo trabajo. ¿Y qué pasa? Se está degradando la generación que estamos teniendo y detesto que las personas hagan esto porque sufren. Y al sufrir, marcan sus vidas para siempre. Marcan niños, marcan mamás, marcan padres, se marcan a ellos mismos y no saben lo que hacen.